a. Tu lenguaje es poderoso, pero b. Tu comportamiento está muy por delante de tu éxito. Bueno, simplemente si sigues los datos y dices tonterías en voz alta, en última instancia estás prediciendo y perpetuando exactamente lo que no quieres que suceda. ¿Y quién está siempre en control de lo que Tom Billy dice? Siempre estás en control de lo que dices. La gente dice sí, pero no puedo. El pensamiento, todos están jodidos en los pensamientos. He estado con persona la noche antes del Super Bowl, la noche antes de campeonatos nacionales ocho veces diferentes, donde la duda está ahí, pero no la estamos externalizando. Y luego la gente me dice, bueno, ¿quieres que mientan? No te estoy diciendo que mientas. Te estoy diciendo que si miras la información y dices, no quiero estar aquí hoy, odio este trabajo, Dios mío. O miras a Mohamed Esano, están ganando 28-3 en el Super Bowl jugando contra Tom Brady y mira a su amigo y dice, oye hombre, todavía tienen a Tom Brady en su equipo. No hay ventaja segura. Pues ¿por qué estás diciendo eso? Y casi estás prediciendo que eso es lo que va a pasar. Ahora, en última instancia, no decir cosas estúpidas en voz alta significa que tienes que crear una alternativa. Así que empecé a pensar en un automóvil. Si un automóvil va hacia atrás, no puede ir automáticamente hacia adelante. Así que tiene que cambiar a neutral. Y luego se detiene. En ese punto, puedes avanzar cambiando tu comportamiento. O puedes retroceder haciendo las mismas cosas estúpidas que hacías antes. Neutral es pensar basado en la verdad. ¿Cuál es la verdad? En 2010, estás dirigiendo una empresa de pérdida de datos. Has estado haciéndolo durante ocho años. ¿Te graduaste de USCC Film? Eso no es lo que quieres hacer. Tienes 27 kilos de sobrepeso, pierdes peso. Encuentras a dos amigos y dices, oye hombre, vamos, vamos a encontrar una manera de crear un producto que va a ser diferente. Bueno, estoy educado en esto porque me asocié con el Instituto de Ciencias del Deporte Gatorade en IMG y creaste una propuesta de valor que, en última instancia, basado en que no dejaste que tu pasado predijera tu futuro. Usaste tu pasado que era real, pero quiero hacer algo diferente, así que te comportas de manera diferente. Esta es una parte realmente interesante de lo que dices, que el pasado no es predictivo. ¿Correcto? Háblame más sobre eso porque yo diría que la mayoría de las personas dirían que el pasado es definitivamente predictivo. Correcto, así que estarían equivocados y el simple hecho de que el pasado es real. ¿De acuerdo? Así que lo único que hace que sea predictivo es si mi comportamiento permanece igual. Te contaré una gran historia. Ambos crecimos en Tacoma y solía haber algo llamado Toastmasters. No sé si recuerdas Toastmasters, pero era un grupo de oratoria local, regional y nacional para cualquier persona que quisiera mejorar sus habilidades de hablar en público. Bueno, mi papá asistió a Toastmasters desde temprano y escuchó a uno de los empresarios de revistas más exitosos del mundo dar una charla. Vuelve a casa y me dice, acabo de escuchar a uno de los empresarios de revistas más exitosos del mundo hablar. Y me pregunta, ¿cuándo vas a tomar el SAT? Yo le respondí, lo tomaré el próximo año. Entonces me dice, bueno, este tipo estaba fracasando en la escuela secundaria, estaba luchando, fue criado por una madre soltera en el medio oeste, pero le prometió a su madre que tomaría una prueba llamada SAT. Así que toma el SAT en mayo de su penúltimo año, no esperaba nada, pero obtiene su resultado en junio. El SAT, que no sé cuántas personas de tu audiencia conocen, es un examen estandarizado con una parte de matemáticas y otra verbal, ambas con una puntuación máxima de 800 puntos. Bueno, este tipo toma el examen, estaba reprobando en la escuela y no esperaba nada, pero cuando llega el resultado, tiene 1,480 de 1,600. Está asombroso, ¿verdad? Para las personas inteligentes que escuchan tu podcast, eso es una locura, ¿correcto? Disonancia cognitiva, ¿verdad? Yo obtuve 900 en mi SAT solo para dar un marco de referencia, ¿correcto? Y yo obtuve 1,010 solo con obtener cuatro dígitos, fue un milagro, es un examen difícil, con una variedad de temas. Entonces él recibe ese puntaje y su madre, haciendo lo que cualquier madre haría al conocer a su hijo, le pregunta, ¿hiciste trampa? Ella conoce a su hijo y él le dice, te juro que entendía ser trampa, pero con la forma en que estaban los números, los scantrons y las burbujas, no se podía hacer trampa. Así que ella le pregunta, ¿me estás diciendo de que de verdad obtuviste ese puntaje? Él responde, sí, obtuve ese puntaje. Así que estaba asombrado, Tom. Mientras mi papá me contaba esa historia, pensé, ok. Entonces mi papá continuó diciendo que este chico, al darse cuenta de que era inteligente y que estaba entrando en su último año de escuela, decide empezar a ir a clase. Comenzó a ir a clase y dejó de juntarse con quienes lo hacían cuando no asistía. Los maestros lo vieron en clase y pensaron, quizás en Franklin Pierce no se equivocamos con este chico. Entonces empezaron a tratarlo de manera diferente. Como el tipo cuenta la historia, se graduaba a un colegio comunitario, luego a Wichita State, luego a la Ivy League y se convierte en un empresario de revistas tremendamente exitoso. Así que dije, bueno, el tipo siempre fue inteligente, solo necesitaba un examen estandarizado para desbloquearlo. Mi papá me dijo, no, esa no es la historia, esto es lo que quiero que entiendas. Me dijo que 12 años después de todo el éxito de este tipo, recibí una carta por correo de Princeton, Nueva Jersey. No pensó mucho en ella, pero el día siguiente su esposa le dijo, la vas a abrir, la abre. Historia real, resulta que la junta de la SAT revisa periódicamente sus procedimientos de examen y políticas. El año en que tomó el examen fue una de las 13 personas a las que se les envió la puntuación equivocada. Su puntaje real era de 740 de 1.600. Y él dijo, la gente cree que toda mi vida cambió cuando obtuve 1.480, pero ¿qué pasó? Toda mi vida cambió cuando empecé a actuar como si hubiera sacado un 1.480, ¿y qué hace alguien que obtiene un 1.480? Tabac clase. Esa es una de las primeras historias que compartí cuando tuve la oportunidad en Alabama, Florida State o Georgia. A. Tu lenguaje es poderoso, pero B. Tu comportamiento está muy por delante de tu éxito. Muchas personas dejan que sus sentimientos dicten lo que hacen. En lugar de lanzar su comportamiento por delante, Roswell Wilson mide unos 78 metros. No debería estar jugando fútbol profesional, pero se comporta como el mejor mariscal de campo del país. Y lo ha hecho desde antes de llegar a ese nivel. Luego sus sentimientos, emociones y habilidades alcanzaron ese comportamiento. Creo que la lección que mi papá intentaba enseñarme en última instancia era que, además de mi lenguaje, lo que hago, no cómo me siento sobre mi pasado, va a determinar quién soy en el futuro. Y eso es lo que creo que es el pensamiento neutral. Y creo que el pensamiento neutral no es solo pensar, sino también comportamiento y lenguaje. Tu comportamiento es lo que va a cambiarte. Pero también debes empezar por preguntarte, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué no lo tengo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para obtenerlo? Y creo que, y creo que en relación a uno de tus podcasts anteriores, definitivamente creo que hay un valor en escribir las cosas, pero de una manera muy simple. Probablemente he aprendido más cosas a través de los mejores atletas del mundo como Michael Johnson, el de los zapatos dorados. Nunca lo olvidaré, Drew Brees y yo estábamos entrenando para el NFL Combine en 2001. Había 18 chicos. Michael acababa de ganar su cuarta medalla de oro y entra. Y simplemente era un tipo increíble. El hombre más rápido del mundo en ese momento acababa de correr los 400 metros en 43.18. Y luego cuando corrió los 200 metros en 19.3 iba a 26 millas por hora. En la distancia de 50 a 150 metros lo hizo en 9.1 segundos. Todos esos atletas estaban impresionados por Michael. Y creo que en ese momento Drew le dijo, oye, ¿fijas metas? Sí, ¿dónde aprendiste? ¿Qué quieres decir con dónde aprendiste? ¿Dónde aprendiste? ¿Lo aprendiste en la universidad o no lo aprendí en la universidad? ¿Aprendiste sobre Smart Goals? ¿Qué diablos son las metas inteligentes? Ya sabes, las metas Smart son específicas medibles, alcanzables, realistas y con tiempo definido. Cuando iba Safeway, me di cuenta de que se escribía ocho cosas antes de entrar. Entraba y salía en cinco minutos. Pero si no escribía nada antes de entrar, estaría allí durante 20 minutos y me encontraba en el pasillo ocho, ansioso, nervioso y preguntándome, ¿por qué estoy mirando los Wet Twins y los Ho-Ho cuando sé que no necesito ninguna de esas cosas? Entonces pensé, si escribir las cosas funcionan en Safeway, ¿por qué no sería diferente en mi carrera deportiva? Y creo que ese es el nivel en el que debemos educar a las personas. Espero que It Takes What It Takes sea básicamente una introducción al desarrollo personal. Cuando veo que el Mindfulness es la marca y que Headspace tiene una valoración de mil millones de dólares, y pienso que con 44 años y habiendo crecido con esto toda mi vida, la única vez que puedo meditar es al final de la iglesia. ¿Es una habilidad tan desafiante? ¿Es importante? Absolutamente es importante. ¿Son importantes las afirmaciones? Absolutamente son importantes. ¿Es importante cambiar de adentro hacia afuera? Sí, pero no son los puntos de partida. No digas cosas estúpidas en voz alta. Sé consciente de lo que consumes. Si veo tres minutos de noticias, aumentan un 27% la probabilidad de que diga que tuve un mal día. Cuando estaba pasando por el divorcio, tenía una demanda. Enfrentaba algunos problemas de salud, todas estas cosas diferentes. Si escucho a Jake Owen o Sam Hunt, me encanta el New Country, pero el New Country me hace querer salir corriendo y saltar por un acantilado. Me hace pensar que nunca volveré a conocer a otra chica en mi vida, lo cual espero que no sea cierto. Entonces, ¿cuáles son las cosas que están bajo nuestro control? Lo que vemos cuando llegamos a casa, lo que escuchamos cuando estamos en el coche, con quién hablamos cuando cogemos el móvil y lo que decimos en voz alta, siempre que hablamos. Y creo que esas son las cosas poderosas y al final nuestro comportamiento es lo que definirá nuestro éxito. Sí, me encanta eso, hombre. Realmente todo se reduce al comportamiento y a lo que haces en el día a día. Lo que me lleva a un concepto que obtuviste de tu papá sobre la esperanza y lo poderosa que es. ¿Cómo pueden las personas usar la esperanza? ¿Por qué es importante? ¿Cómo encaja en esta ecuación? Sí, creo que la creencia de mi papá era que cuando te vuelves impotente, te vuelves desesperanzado. Y cuando siento que puedo controlar mi comportamiento, cuando siento que tengo el control, incluso si estoy pasando por cáncer, incluso si estoy pasando por un desafío difícil, incluso si estoy pasando por una reorganización en un negocio, si todavía siento que está bien, esto no es óptimo, pero hay algo que puede hacer. Entonces soy útil para mí mismo. Y cuando soy útil, tengo esperanza. Y cuando soy impotente, no tengo esperanza. Así que la creencia de mi papá siempre fue hacer de la esperanza un hábito. Y que la esperanza era la medicina más poderosa que todos tenemos. Y luego creo que tenemos que creer que podemos influir en nuestro futuro. Tenemos que creer. Yo creo que no importa lo que esté enfrentado, puedo influir en mi futuro. El hecho de que mi primer matrimonio no funcionara no significa que mi segundo matrimonio no lo hará, pero depende de mi ser mejor. ¿Verdad? Y ahí es donde si paso el tiempo pensando, bueno, ya no hizo esto, ya no hizo aquello, no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Verdad? Pero eso es cierto. Y ahí es donde hablas de que el pasado se siente predictivo, ¿verdad? Bueno, pensé, oye, ¿qué vas a hacer para ser diferente en el futuro? Pero mucha gente piensa que la industria de la autoayuda se trata de cosas que haces. Creo que una de las cosas que hace que los atletas sean tan increíbles es lo que están dispuestos a no hacer. Lo que están dispuestos a no decir. Lo que están dispuestos a no comer. Lo que están dispuestos a no consumir. Lo que están dispuestos a no ver. Eso es lo que hace. Piensa. Es enero de 2020. ¿Cuáles son las cinco cosas que no puedes hacer ahora mismo que harán que tu vida mejore instantáneamente? Háblame de la ilusión de la elección. Creo que eso es muy poderoso. ¿Sabes? Fue realmente fascinante. Yo obviamente he trabajado en el mundo del deporte durante mucho tiempo y mi primer equipo de la NBA fueron los Memphis Grizzlies. A los chicos les encanta el fútbol universitario. Y Vince Carter, que ahora tiene 42 años, la misma de que Tom Brady y aún juega en la NBA, juega para Atlanta. Vince tenía unos 37 años en ese momento. Y acabábamos de tener tres jugadores arrestados en uno de los programas a los que me dirigía. En una noche. Como si hubiéramos alcanzado nuestra cuota para una noche. Y Vince y yo estábamos hablando. Le encantaba el fútbol universitario. Y él dijo, ¿cuántos de esos chicos Treff quieren jugar en la NBA o en la NFL? Y dije, probablemente siete de cada 10. Y él dijo, ¿no es una locura? ¿Qué piensan que pueden hacer lo que quieren y aún así llegar a ese nivel? Y dije, ¿a qué te refieres? Él dije, bueno, yo tengo 37 años. Todavía estoy jugando en la NBA. ¿Crees que puedo hacer lo que quiera? Yo dije, ¿a qué te refieres? Y creo que puedes. Él dijo, no, mis elecciones son finitas. Yo dije, ¿a qué te refieres? Como que la elección es una ilusión. Él dijo, la elección es absolutamente una ilusión. Hay un conjunto de comportamientos que hago que me permiten jugar a los 37 años. No puedo hacer mates ahora. Sí, todavía puedo hacer mates, pero si hago un mate, me afecta las rodillas y no puedo volver y jugar defensa lo suficientemente rápido. Así que cuando bajo más veces que no, hago una bandeja. No como comida rápida después de los juegos, levanto pesas todos los días que juego y yo dije, entonces la elección es una ilusión. Él dijo, sí. Y terminé yendo en ese momento, él se dirige a la Universidad de Alabama y acuñamos la idea de la ilusión de la elección. No hay elecciones. Cuando decidiste que querías construir, no decidiste que querías construir un imperio de mil millones de dólares. Pero decidiste que querías hacer un tipo diferente de barra nutricional, ¿correcto? ¿Empezaste con la barra? Sí. Y entonces, o iba a haber una forma de hacerlo, o iba a ser de la manera que sabía igual que el muscle milk, o iba a haber una forma que iba a ser diferente. Y o lo hacías o no lo hacías, ¿correcto? Y o ibas a comprometer el tiempo. Y solo estoy usándote como ejemplo, pero si quiero tener una buena relación, vi una estadística que decía que la pareja casada promedio habla 27 minutos a la semana. Estaba hablando con algunos de mis amigos sobre eso y dijeron, ¿tanto? ¿De dónde saco todo ese tiempo? Pero obviamente esa no es una buena estadística. Bueno, ¿naces con el don? ¿De hacer tiempo para las personas? No, es un comportamiento. Así que para mí la ilusión de la elección es pensar que puedes tener un buen matrimonio y hablar 27 minutos a la semana. Entonces tienes que hacer tiempo para hablar. Y tal vez estás de viaje, viajas mucho, apaga la televisión cuando estás de viaje. Hácelo simple mejor, apaga la televisión, apaga la luz y simplemente te involucras en una conversación. ¿Sabes? Si estás interactuando con tus hijos, hay una forma de hacerlo, hay una forma de no hacerlo. Pensar que tienes una cantidad infinita de opciones es idiota. Y esta generación ahora. La generación Z y la generación Y ambas piensan que pueden hacer lo que les dé la gana y aún así lograr cosas. Puedes lograr lo que quieras. En muchos casos, estás dispuesto a respaldar los comportamientos que impulsan ese éxito. Pero no será cualquier cosa. Pete Carroll de los Seahawks te dejaría ir a la cama a las 5 de la mañana si quieres, siempre y cuando puedas rendir a un estándar de 9.5 cuando llegues. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vas a descubrir es que no puedes ir a la cama a las 5 de la mañana. Entonces vas a tener que adaptar tu comportamiento para alinearte con los comportamientos ganadores. Entonces la ilusión de la elección es este hecho de que no hay una cantidad infinita de elecciones. Puede que haya opciones. Sí, puedo comer pasta en lugar de una hamburguesa con queso, pero incluso si quiero mantener una dieta o mantener una salud óptima. Entonces tengo que limitar la cantidad de calorías, el tipo de alimentos. Cuando bajé de peso por primera vez, no entendía que el Gatorade tenía 800 calorías. ¿Sabes? Cuando bebes esos cuatro Gatorades, aunque lo único que estés comiendo son lunchables, en realidad estás ingiriendo todas esas calorías y simplemente estoy haciendo lo simple mejor. Hoy vamos a hablar sobre las creencias limitantes. ¿Cómo salir de ellas? ¿Cómo avanzar si has tenido dificultades en el pasado? Es fundamental obtener la estructura de creencias correcta. Asegúrate de no creer cosas conscientemente o inconscientemente que vayan a frenar tus acciones. Al final del día, lo único que importa son tus comportamientos, pero tus comportamientos están completamente impulsados por tus creencias, alinea tus creencias correctamente y todo lo demás encajará. Primera pregunta, ¿qué debo hacer para identificar las creencias limitantes que me están frenando? Bueno, este es uno de esos casos en los que en lugar de tratar de identificar todas las creencias limitantes que tienes, lo que empezaría a hacer es enfocarme en construir una mentalidad de crecimiento. Primero, lee el libro de Carol Dweck llamado Mindset, es absolutamente el lugar correcto para empezar. Al final de ese libro habrás aprendido una verdad muy simple, es lo que llamo la única creencia que importa, y es que si pongo tiempo y energía en mejorar algo, realmente mejoraré. Esa es una creencia que alineará tus comportamientos, porque al final del día, pasar por todas las creencias limitantes simplemente comienza a sumar estas creencias empoderadoras. Primero, puedes mejorar en cualquier cosa, en cualquier momento. Así que poner tiempo y energía en mejorar algo te recompensará con una habilidad real, y la habilidad te tiene utilidad. Ahora, si crees eso y te ves a ti mismo como el aprendiz, cuando te encuentres con una creencia limitante, como nunca podré hacer eso, no soy buen bailarín, no puedo cantar lo que sea que te digas a ti mismo. Entonces, simplemente se convierte en cuestión de, bueno, sí sé que puedo mejorar en cualquier cosa. La pregunta es, ¿quiero dedicar tiempo a mejorar en esto? Y si no quiero pasar tiempo mejorando en esta cosa, entonces no me engaño a mí mismo, no digo que no soy bueno en eso. Solo digo, no me importa lo suficiente esa cosa como para querer poner la energía para intentar mejorar. Otra cosa que puede ser muy liberadora, por ejemplo, realmente desearía poder cantar, también desearía poder dibujar, esas son dos cosas que realmente quiero. Pero la verdad es que cuando digo que realmente las quiero, lo que quiero decir es que realmente desearía que me resultaran fáciles. Y una vez que fui honesto conmigo mismo, me di cuenta de lo que quería era lo que llamaré retornos desproporcionados. Cuando Lisa pasa tiempo mejorando en el dibujo, obtiene un retorno de 10 veces su tiempo. Es increíble y es un artista de clase mundial. Si yo pusiera la misma cantidad de tiempo en mejorar en el dibujo, tal vez obtendría un retorno de 0.6 sobre mi tiempo. Voy a mejorar, pero es como, uff, esa misma unidad de energía podría usarse en muchas otras cosas y obtendría un mucho mejor retorno que enfocándome en el dibujo. Lo mismo con el canto, no hay duda de que podría mejorar 100 veces en cualquiera de las dos. Pero ¿a qué costo? Tomaría tanto tiempo y energía. Entonces, sé muy consciente de estar sumando estas creencias empoderadoras y luego siendo honesto sobre cómo quieres pasar tu tiempo. Una vez que encuentras ese equilibrio y te das cuenta de que puedes hacer cualquier cosa que quieras, pero no puedes hacer todo lo que quieras y que las cosas deben ponerse en orden en prioridad, se vuelve muy esclarecedor. No es necesariamente que tengas una creencia limitante, es que estás siendo honesto contigo mismo sobre lo que quieres o no quieres perseguir. Así que la clave es aferrarte a esa única creencia que importa, que puedes mejorar en cualquier cosa. Ahora, una vez que la tienes, solo pregúntate qué tanto quieres eso. Siguiente. ¿Puedes explicar qué iniciativas podría tomar para ayudarme a crear la misma disciplina que tienes tú, para que pueda tener más confianza en lo que puedo lograr? Primero que nada, tienes que inculcar en tu mente que el ser humano promedio es capaz de una mejor increíble. Esa es mi superpotencia. No creo que sea especial. Simplemente me di cuenta al mirar la ciencia que los seres humanos en realidad son capaces de una cantidad increíble de cambio. Esa fue la estrategia que tomó nuestra especie, poder transmitir el conocimiento a través de la cultura en lugar de depender solo de instintos. Y al tener esa capa donde podemos absorber la cultura, leer libros y aprender de otras personas. Incluso ahora estamos aprendiendo de cosas que la gente pensó hace miles de años y escribió. Eso es una locura. Todo ese conocimiento se transmite a ti y todo eso está almacenado en la cultura, de modo que cuando tus padres te enseñan cosas, en realidad están encapsulando una gran cantidad de sabiduría que ha perdurado ya sea desde la religión, los libros o lo que sea. Estás inmerso en una cultura que te está brindando toda esta información increíble. Entonces, reconocer lo poderosa y significativa que es, es increíblemente importante. Pero tienes que permitirte creer que puedes aprender de esa cultura, de la misma manera que todos los demás. Y para eso estás diseñado. Para mí, eso me dio completamente la confianza. Y pongo confianza entre comillas porque no es que cree algo específico sobre mí mismo. Solo creía que el ser humano es capaz de un cambio extraordinario. Y entonces solo necesitaba enfocarme en esa dirección. Ahora esto es clave. Una vez que me di cuenta de que podía mejorar en cualquier cosa, comprendí que como paso mi tiempo es una consideración espiritual. No quería morir con un potencial que no logré convertir en habilidad. Eso me resuena. ¿Qué tanto de mi potencial puedo convertir en habilidad? Mejorar en estas cosas, esforzarme, crecer, mejorar, eso para mí es un ciclo increíblemente embriagador. Así que para mí la disciplina y la confianza vienen de reconocer al ser humano. Nada especial en mí. El ser humano es capaz de un cambio extraordinario. Tendré que poner tiempo y energía para lograrlo. Pero soy capaz de lograr ese cambio. Por lo tanto, puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Por lo tanto, realmente importa en qué elijo pasar mi tiempo. Así que quiero poner estructura y disciplina en mi vida para avanzar en cosas que me emocionan y que me importan. Porque realmente puedo tener este gran sueño loco que estoy pensando. Entonces mi disciplina realmente nace de mi deseo de tener esa cosa junto con mi creencia de que realmente puedo llegar allí. Deseo y creencia. Si consigues esas dos cosas correctamente, la disciplina se encargará de sí misma. Siguiente. ¿Qué pasos tomaste mientras desafiabas tus sistemas de creencias diariamente, especialmente al principio, cuando no tenías suficiente impulso para internalizar la nueva y mejorada creencia? De nuevo, mucho de esto se remonta al gran avance para mí que fue la ciencia del cerebro. Estaba tumbado en el suelo de mi apartamento sin muebles en un lugar oscuro de mi vida. No era feliz. No sabía cómo hacer realidad mis sueños. Estaba muy preocupado de no ser suficiente, de no ser lo suficientemente inteligente, de no ser capaz. Eso fue a principios CSQ. No? No, de no ser времени aferro de no ser capo. No, de no ser consciente el